Mi precaución es algo que intensifican las autoridades durante estas fechas en el momento de hablar de la conducción. Un accidente terminó con una víctima fatal en el sector de Tavo Lango. Fue bastante inesperado lo que ocurrió en esa vía donde terminó una persona fallecida. Brani Las Tepes nos tiene más detalles. Buenas tardes, María José. Un trágico accidente ocurrió la tarde de ayer en la ruta 64 CH. Cuando un camión que iba en dirección Quillota, Viña del Mar, por razones que se investigan, se le desprende un objeto por la parte trasera. De lleno impacta este objeto con el parabrisas de un automóvil que se encontraba tras el camión. Producto de esto, el copiloto del automóvil, un hombre de 68 años, murió instantáneamente en el lugar producto de las heridas que causó este objeto en su cuello. Cabe mencionar que todavía no se sabe qué es lo que específicamente golpeó al copiloto que efectivamente le causa la muerte y es proceso de investigación por parte de la CIAT. Vamos a ir a las declaraciones que dio Carabineros de Limache. En circunstancia que un vehículo particular donde se encontraban dos personas adultas y un vehículo, un camión, tipo camión que los antecedía por la ruta 64 CH a la altura de kilómetro 29 en forma sorpresiva por causas que se investigan. Aparentemente un objeto contundente del material de fierro se desprendió de este móvil impactando en forma directa el parabrisas del vehículo particular y golpeando en forma directa al acompañante que lo hacía en el lado del copiloto provocando la muerte de este en forma instantánea. Lamentable información que él lutó a la ruta 64 CH. Es por eso que se hace un llamado justamente ahora que viene el recambio de turistas ahora a la quincena de enero es que los conductores extremen las medidas de conducción y conduzcan con precaución, especialmente en rutas angostas como la 64 CH que no solamente cuentan con curvas sino que por estar en zonas suburbanas es muy común que se crucen animales. Eso nos comentaba ayer Carabineros en el lugar que normalmente esa ruta es famosa por los accidentes debido a que los animales se cruzan. Y también extremar las precauciones justamente cuando hay un camión adelante ir más despacio, hacer distancias y manejar con sobre todo con precaución. Bueno, mayores informaciones de esta noticia la estaremos ampliando en las próximas ediciones de 24 Horas Red Valparaíso. Buenas tardes. Muchas gracias Branislav. Sin duda un hecho lamentable y algo como decíamos en un principio inesperado. Vamos a seguir ahora con noticias.